Estamos inaugurando Aguaribay, que es un almacén agroecológico y con productos de la agricultura familiar. La idea del almacén es alcanzar a la gente productores justamente de la zona, productores que trabajan la tierra y que la respetan. Y bueno, el lema del lugar es volver a lo natural y tratar de consumir alimentos que estén los menos procesados posibles y los menos manipulados posibles. También aportamos a eso, digamos, a la salud y articulando con todo lo que son productores de la zona. Bueno, los productos que tenemos son muchos vinos orgánicos, algunos productos de la canasta básica, bueno, tenemos aceite de oliva, tenemos muchos preparados, algunas preparaciones gourmet, que son arroz, todo agroecológico, preparados para hamburguesas, caldos, sopas, infusiones, miel, tomates secos, todo lo que son frutos secos y frutas secas también, cervezas, hay una línea de cervezas orgánicas. Y bueno, también tenemos una línea un poco artesanal también en dulces y alfajores. Y la noche la estaban matizando con un color musical. ¿Qué estamos escuchando ahora? El Epifié, es la banda, la banda del Epifié, que se escucha de fondo. ¿Y dónde los va a encontrar la gente que quiere conocer el almacén agroecológico? Nosotros estamos acá en Cuatro Manos, la calle El Moro, el 3000, sábados y domingos. Por la tarde vamos a estar nosotros acá con lo que es el almacén a partir de las 6 de la tarde, hasta diciembre, ya después abrimos más días y ya estamos más. Los invitamos a venir a conocer, el lugar es hermoso, Cuatro Manos, en Cuadro Venegas, se pueden venir a tomar un mate cuando se eligen un buen producto. También hay que, es eso, cada vez que elegimos un producto, saber de dónde viene, cuáles son nuestros productores, la gente que está acá en San Rafael, gente de la zona y gente que también trabaja en familia y bueno, y cuida la tierra que es bastante importante. Además, saben que esto es saludable, que cero agroquímicos, que es a lo que aportamos. Y también les vamos a dar muchos tips de recetas y cosas, así que los esperamos. Productos frescos también van a haber, galletas, budines, panes, todas esas cositas ricas.